bueno seguimos aquí ya saben debajo de la esquina bueno en la esquina estamos a 600 700 metros no mucho más de allá de aquí está la persona está teresa aquí estamos debajo de ven nosotros estamos aquí miren nosotros estamos aquí y ahí donde está la bandera cubana esa que es la segunda la primera planta de ese edificio ahí está la sede de la dictadura militar o sea la sede consular de la dictadura militar del partido comunista aquí en barcelona nosotros estamos aquí por aquí ya ven que pasan muchos turistas y lo que siempre decimos nosotros estamos aquí haciendo actos de presencia para que la gente se para los que pasan sepan que en cuba una vez más estamos con las denuncias de que en cuba es dictadura pero siempre que salen los cubanos a la calle si salen un municipio 15 personas una persona nos da igual una persona que está en contra de la dictadura y que tiene el valor de alzar su voz contra la dictadura y pedir libertad los cubanos que estamos fuera de cuba debemos apoyarlos debemos apoyarlo porque de eso se trata de que nosotros siempre le hemos dicho a ellos que lo que toca es la calle lo que toca es pedir libertad porque la situación en cuba es límite pero no sólo por el hambre y no sólo por las enfermedades sino también por la el hambre de de libertad que tiene el pueblo cubano así que seguimos aquí gritando gritando y pidiendo por la libertad del pueblo cubano fue la libertad a los presos políticos y nada tomamos un descanso fuimos a comer algunos nosotros mira que guapa la gorra que tiene el el esposo de maricarme una gorra por cuba y nada aquí estamos con las banderas cubanas y pidiendo libertad para el pueblo de cuba porque todo el que pasa por aquí de nuestros carteles y de nuestra manifestación se pregunta por qué estamos aquí y la gente lo entiende entonces la gente de cuba sabemos que es duro que es difícil vimos ayer como se como la los boinas negras se enfrentaban al pueblo cubano y ya sabemos que es duro pero es la única manera en que ustedes van a conseguir la libertad en que van a tumbar a la dictadura el mundo está mirando pero nadie va a intervenir el cubano recuerden estamos en esta lucha nosotros contra la dictadura militar del partido comunista de cuba contra ese régimen totalitario que estableció el dictador fidel alejandro castro rus y a esa gente hay que darle duro en la misma costura allí tienen que allí deben tomar diferentes papeles los grupos de cubanos que se manifiesten para estar en la calle lo hablamos ahora para estar en la calle en una dictadura seguimos aquí desde abajo consulado para estar en la calle en una dictadura aunque no se planifique deben haber diferentes roles están las personas que salen a manifestarse pacíficamente estarán los que están para proteger a esos que se manifiestan pacíficamente porque la policía los vendrá a reprimir estarán los que tengan que ocuparse de lo que es todos los insumos el agua algo de comer porque tú no puedes estar todo el día en la calle manifestándote sin comer eso es eso es impensable entonces tienen que organizarse en ese sentido deben haber también casas o personas que se puedan ocupar de curar a algunas personas que puedan sufrir alguna lesión en la manifestación la concentración porque cuando ustedes realmente tomen la decisión de enfrentar a por todas a a las fuerzas represivas tanto de la policía nacional represiva cubana de la fue de los militares tanto de minín como de las fuerzas armadas revolucionarias cuando cuando ya el pueblo pierde 100% el miedo y los enfrente como lo han hecho esta madrugada recuerden que tiene que haber un mínimo de organización por supuesto de espontaneidad para poder enfrentar a esos militares que son unos que son los los esbirros de la dictadura los que ejecutan la tortura física y psicológica contra el pueblo de cuba los que los que ejecutan los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de cuba porque el dictador da la orden los dictadores de arriba dan la orden y azcanet da la orden caúl castro da las órdenes ramiro bartel pero son los mandos intermedios y los mandos que están y los policías en sí los militares que están además preparados para eso son los que van a reprimir al pueblo y al final o se ponen de parte del pueblo o el pueblo los tendrá que enfrentar pero ustedes deben estar preparados para eso y recuerden en cada grupo que y de manera espontánea o de manera organizada tomen iniciativas para que se organicen y siempre también intenten primero hablarle a los militares que puede ser que acaben poniéndose de la parte del pueblo cubano pero ojo con eso bien ojo con eso abajo la dictadura militar del partido comunista de cuba por la libertad de cuba si sabe que en cuba tenemos una dictadura claro yo estaba en puerto rico pero no está bueno en puerto rico es muy diferente cuban una dictadura de partido único hace 63 años muy bien lo puedo grabar aquí que estamos transmitiendo a mucha gente que tengo tengo 85 años pues si he vivido pues oiga me quiero llegar a que esto duraría poco pero no van pasando los años bueno pues nosotros estamos aquí porque algunos municipios el pueblo de cuba se han lanzado a las calles a manifestarse para pedir libertad y el fin de la dictadura y están siendo reprimidos por la policía por los el virus de la dictadura podrían ser muy felices porque cuba es un país tan bien hecho ya ya lo serán lo serán gracias por apoyarnos bueno no se trata de ser amigos de los gringos ni todo eso es simplemente pues cada persona tenga la libertad que es lo que vale la pena en hacer si no así mismo si el pueblo cubano lo que quiere es libertad y no quiere dictadura de partido único que es el partido comunista de cuba y una dictadura militar que está controlada por un grupo de militares terroristas y bueno bueno gracias gracias por pararse muchas gracias bueno aquí se ha parado una hoy se ve muy bien esta es patria, vida y libertad, libertad para los presos políticos, libertad para el país entero y abajo la dictadura y abajo la gente que está viviendo del gobierno cubano y de los presos políticos se acabó nada aquí seguimos queda poquito el partido le queda poco el barco libertad para todos los presos políticos, libertad para mis hijos Marjani Román Rodríguez Millonlan Román Rodríguez y Yosney Román Rodríguez ya han visto porque aquí en Barcelona tenemos a la madre de tres presos políticos del 11J, súper importante siempre que yo vengo digo ya no hace falta, ya nosotros no tenemos tenemos que seguir gritando pero al tener a Teresa es como le damos el protagonismo a ella porque aquí es mejor que la madre de tres presos políticos para poder alzar la voz y contar aquí en este país en democracia lo que es la dictadura porque ella acaba de salir de la de la de la dictadura y claro es una es una evidencia un testimonio súper importante de Teresa. si necesitamos que se caiga esa dictadura ya porque mantiene a nuestros hijos presos pero también maltratándolos física y psicológicamente muy bien Teresa muy bien gente vayan compartiendo sobre todo yo mi perfil está censurado todo lo que pongo publico sale al final de la sesión de noticias no puedo compartir en ningún grupo o sea llevamos días que como estamos muy activos nos lo censuran no sabemos por qué les reclamamos a feo y sigue censurado entonces sobre todo esto es importante no para dar mercancía a mí ni a ninguno de nosotros para que la gente en Cuba sepa que nosotros estamos aquí nosotros ya hemos avisado a políticos hemos avisado a a grupos parlamentarios le estamos dando visibilidad por las redes sociales a la situación de Cuba siempre pero cuando salen a Cuba en seguida de la situación de Cuba en seguida de la situación de Cuba. oye etiquetamos a políticos ahora yo voy a seguir poniendo Twitter y por Facebook también etiquetando a los políticos para que sepan y nos ayuden a dar visibilidad a la situación de Cuba libertad democracia para los cubanos un saludo ahora voy a cortar bien libertad 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 y libertad pero ya el papá está en concrecional sí sí sí